¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a 2Player, aquí estamos Saga y yo, y pues el día de hoy les traemos una noticia, pero wey, cochina, wey, cochina, cochina, por favor dilo wey. Justo, pues bueno, en la sección del día de hoy llamado Juegos Gratis, les traemos un título que está completamente gratis a una plataforma y más de 5 juegos que salieron en el Game Pass este mes y que están deliciosos, Larry. Así, wey, este mes está durísimo para todos los gamers y la verdad que estoy muy emocionado porque de esos juegos que estás mencionando, tenemos 2 juegos del señor Rockstar, wey, y yo creo que ya todos aquí saben qué juego es. Justo, pues bueno, empecemos con el primero, que es GTA V. Un jueguito que casi nadie conoce, ¿no? Exacto, creo que es el juego que más se ha vendido de esta generación y la pasada, ¿no, Larry? Sí, más o menos. Yo todavía hice fila para ir a comprar ese juego que era 2012, 2013 para la PlayStation 3, wey, y ahorita ya tenemos la versión remasterizada, bueno, no remasterizada, pero para la nueva generación actualizada. Y la tenemos para PC, la tenemos para Xbox y la tenemos para PlayStation 4. Y tiene, bueno, la diferencia de las consolas de generación pasada, es el modo en primera persona, que pues para un GTA es la primera vez y se me hizo una excelente adición al juego original. Y, wey, infinidad, infinidad de contenido descargable para el GTA Online. El GTA Online en las primeras consolas estuvo bien, pero en esta generación, wey, ya tienes casinos, tienes misiones de fin del mundo, coches de espía, todo lo que no debería ir en GTA ya está, wey, todo, todo, todo. Y todo eso está gratis ahorita en Epic Game Store, ¿no? Justo, pues como se acuerdan, GTA V estaba en el Game Pass el mes pasado. Pero, salió este mes el Game Pass, pero ahora aparece totalmente gratis el Epic Game Store. Entonces, si ustedes tienen una PC, o si no tienen una PC, solo descarguen el launcher de Epic Game Store y descarguen el GTA V. Descarguenlo, que la verdad es un regalo. Así es, así es. O sea, tenemos el juego más caro que existió en la humanidad hasta hace unos años, wey. Totalmente gratis. Es un juegazo. Tiene todo, wey. Tienes GTA, wey. Tiene todo, wey. Tienes boliche, tienes table dance, tienes, este, una vez más énfasis en el table, pues tienes, wey, pistolas, misiones, wey, coches, compras casas, compras restaurantes. Y, wey, y acabando la historia que en lo personal tiene de sobra, o sea, tiene misiones y misiones y misiones y misiones y misiones y misiones. Luego está el GTA en línea, wey. Es un juego que no termina, wey. No termina, no termina. A mí se me hace una maravilla lo que han hecho con el GTA V en línea. ¿Tú qué dices, wey? Totalmente. Una chulada. Pero bueno, la gente creo que ya sabe un poco qué es el GTA V, entonces pasamos a los juegos del Game Pass. Y si no saben qué es el GTA V, por favor, háganse un favor. Yo no sé cómo resistieron. ¿Qué cuánto llevamos? Como seis años con ese juego. No sé cómo le hicieron. Los felicitos. Se ve que tienen una voluntad. O sea, de los mil demonios. Pero bájenlo, bájenlo. Está gratis. Está gratis, pues. Gratis, gratis, gratis. Es más, el primer día se cayó el servidor de la Epic Game Store porque la gente ya sabe que esos juegos no se regalan nunca. Nunca. Y yo creo que nunca lo hemos visto por menos de como 600 pesos ni en Xbox ni en PlayStation hasta antes del Game Pass, ¿no? Nunca bajaba de eso, güey. ¿Punto? Ay, pues bueno, como decías, regresando a los juegos del Game Pass, por favor, güey. Pues bueno, sale el GTA V, pero llega uno de los juegos que se ve hermoso. Un juego que ha llegado como al tope de los gráficos de esta generación, que es el Red Dead Redemption 2, señores. Así es, así es. Y tiene esta chulada de juego. La verdad, es un juego que es lento, que Chance no es para todo público, pero es un juego que la verdad, cuando se enganchan a él, es una belleza. Vale muchísimo la pena. Yo al inicio, como tú dices, me costó un poco de trabajo meterme en este nuevo mundo tan diferente porque uno, uno sin ser conocedor, dice, ah, este es un GTA de vaqueros. Y no, y no. Es mundo abierto. Tiene infinidad de cosas, de actividades, de... Bueno, también tiene la versión en línea, pero no es un GTA, güey. Es diferente, pero positivamente. Tiene todo lo necesario para brillar en su propio, este... En su propio suelo. Y la verdad que Rockstar lo hizo muy bien. Y yo puedo decir que se están poniendo la playera ahorita con esta crisis porque nos están dando sus mejores y últimas entregas totalmente gratis, güey. Totalmente gratis. En el caso de Red Dead Redemption, ahorita solo es para Xbox, pero no sabemos en el futuro. Como dijiste, GTA V estaba en el Game Pass, acaba de salir y ahora ya es gratis. Entonces, ¿qué pasaría si el Red Dead Redemption hace lo mismo, güey? Sí, de que es posible, es posible, güey. Súper posible. Exacto. Pero bueno, el Red Dead Redemption 2 no es el único juego que se incorporó al Game Pass este mes, Larry. ¿Qué otro juego se incorporó? Pues que a mí me haya doblado un poquito la cabeza. Pues bueno, yo creo que todos estamos bien metidos en el Final Fantasy VII. Una chulada de juego. Si no es que las mejores gráficas de esta generación, o sea, no, 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 no. Y pues, para regresar un poquito en el tiempo, tenemos totalmente gratuito, o bueno, en el Game Pass, que son 100 pesos. Bueno, un poco más por el impuesto, ya saben. Pero vamos a regresar a Final Fantasy VII, uno de los clásicos, y en lo personal, uno de tus favoritos, ¿no? El 9, Larry, el 9, el 9. Sí, 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 el 9. Es que dijiste el 7. Ah, sí, el 9. Pero también el 9 tiene un soundtrack impresionante, y pues tiene esa jugabilidad clásica de Final Fantasy. Con el 7 probamos esta nueva mecánica que tanto te deja vivir el juego como una película, o te deja controlarlo lentamente, o te deja irte así, como gordo, así, y te tiras, y ta, 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 a picar, a picar, a picar botón. Esto es un poco más relax, RPG clásico, como en los viejos tiempos, vaya. Yo digo que hacía falta algo de esto, ¿no? Para bajarle un poquito, güey. Ahorita hemos tenido juegos intensos. Justo, y pues sigue con la promesa que nos dio Square Enix a finales del año, donde todos los Final Fantasy iban a llegar al Game Pass, y ya tenemos el 15 y el 9. Entonces ya tenemos dos buenos Final Fantasy, y el 9 que a mi preferencia es el segundo mejor Final Fantasy de todos. Entonces, si no lo han probado, juéguenlo, disfrútenlo, y saboreenlo, porque es uno de los mejores RPGs que van a jugar en su vida, crean. Ahí sale Vivi, ¿no? En el 9. Sí, el señor Vivi. Al huevo. No, 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 y los jefes están cañones. Pero, pues, como dijiste, también el 15 es una chulada, güey. Exacto. Y, por favor, el que nos comente, el que nos confirme, que nos mande un screenshot de que ya le partió su madre la adamantó, y dice, güey, neta voy y le me hago un masaje de pies en su casa, güey. Esa madre, no mames, ¿te acuerdas de eso, güey? Es una montaña, güey, tienes que matar una montaña, güey. Sí, recuerdo que era una boss battle de una hora y media, la verdad. Sí, y hora y media de, güey, sin estar sudando. No, mami, yo no pude, yo no pude. Yo dije, no, no, nada más no. Y tú, en nivel 99, todavía te metí una señora putiza, ¿no, güey? Exacto. Pero bueno, continuando, justamente el día de hoy salió un juego muy interesante. Un juego que, la verdad, ya se venía esperando y se venía como que, por decirlo, cocinándose que iba a llegar alguien fácil, es el señor Alan Wake. Así es. Yo creo que un clásico, ¿no? Sí, un clásico. Una probadita de Remedy en sus inicios, bueno, tal vez no en sus inicios, pero en uno de los primeros títulos que nos dejó de que, ok, esto es diferente. Me atrevo a decir que mucha de la inspiración que hubo para Control, que lo tuvimos en septiembre del año pasado, vino directamente de Alan Wake. Me atrevo a decirte, güey. Justo. Y pues, bueno, ya vimos que los juegos de Remedy están regresando al Game Pass, entonces pronto podemos ver Control, porque como lo dijo Phil Spence a finales del año pasado, Control puede ser que llegue muy pronto otra vez al Game Pass. Sí, güey, yo lo quería jugar, no me dio tiempo, lo quitaron. Y no, 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 no sabes la enojada, güey, pero bueno. Uf, regresando al tema, también tenemos Day Z, o Day Z, que pues se me hizo también un buen juego agregado. Fue algo, algo un poco ya conocido, pero pues tiene rato que no tenemos un juego de esos, ¿no? ¿Qué? Desde Days Gone, ¿no? Más o menos. No, es totalmente diferente, viejo, nada que ver. Pues me refería más como algo de zombies, ¿no? Pues el Day Z ya lleva más tiempo que el Days Gone, viejo, pero pues, en sí son dos cosas diferentes, porque el Day Z es un survival 100%, donde tienes que armar tu casa, tienes que conseguir municiones, conseguir no sé qué, y, pues, sobrevivir el apocalipsis zombie, en sí es el juego. Y en el otro eres un huevudo en tu moto, güey. Justo. Entonces, este es un buen juego para los que tengan tiempo, que se quieran invertir tiempo en este juego que es totalmente multiplayer. Y, pues, se los recomendamos, es una buena adición. Y es gratis. Es gratis, justamente. Y para terminar esta hermosa lista, les traemos el plato fuerte para los jugadores de PC, que es un juego que habían estado esperando. Espera, faltó uno, faltó uno. Bobo, faltó Franchard Minds, también. Ah, bueno. Casi se nos olvida. Casi se nos olvida. Sale para PC. También descarguen. Ah, sí, sí, Simón. Pero, regresemos. Me quitas la inspiración, pero te la doy de nuevo. Ok, ok. Regresamos al gran juego que estaban esperando todos los jugadores de PC. Un juego de un icónico personaje de Microsoft. El señor Master Chief llega en su segunda entrega Halo 2, al fin, para PC. Al fin, al fin. Se va a ver que te cagas, güey. Pero que te cagas, güey. Exacto. Recuerden que sale con la Master Chief Collection, entonces, si ya tienen la Master Chief, descarguen el update y tendrán el nuevo Halo 2 en su PC. Prácticamente. Así de fácil, güey. Me encanta. Me encanta lo que está haciendo Microsoft ahorita de computadora con Xbox. Se me hace increíble. Y pues, hasta donde habíamos escuchado, Sony iba a empezar a llevar algunos de sus títulos también para PC, como Godfall, ¿no? Que no hemos visto nada, pero es de los pocos títulos anunciados para PlayStation 5 hasta ahorita. Y también va a salir para PC. Entonces, exclusivo no es, güey. No es. Justo. Pero, pues, bueno. Esas son todas las noticias que les tenemos el día de hoy. Ya saben, denos suscribir, denos like, síganos en todas nuestras redes sociales y descarguen todos estos juegazos ahorita mismo. Así es, así es. Recuerden el like en Twitch, suscripción en YouTube, yara, yara, yara. Comenten, yara, yara, yara. Denle de comer a sus perros hoy. Y ya, ¿no? Eso es todo de nuestra parte. Aprovechen todo lo gratis y ya, pues, ¿no? Dense grasa, dense grasa. Me voy a jugar con el Saga Perro. Bye. A huevo. Bye. Bye. Bye.